¿Están de acuerdo o no? O sea, que lo que haya un aumento sí está bien, porque toda la vida hubiera un aumento, pero más paulatinamente deberían ir diciendo, no tan de golpe, porque no alcanza la plata para llegar a fin de mes, es una realidad del país. Justamente a fin de año llegamos casi al 50% y se habla que en los primeros cuatro meses llegaría entonces al 30%, ¿crees que por ahí la gente va a buscar otras alternativas? Y sí, sí, o cambia para mal o cambia para más o menos, no creo que venga para mejor el aumento. ¿En tu caso qué has pensado, por ejemplo, en buscar por ahí más frazadas, a lo mejor tener un hogar en la casa, calefaccionarla de otra forma? Y yo creo que la salamandra va a empezar a jugar un papel decisivo ahora más en el invierno, en muchas casas, en muchas casas. Y a bajar el consumo de la calefacción entonces, ¿no? Y a bajar el consumo de la calefacción, exactamente. Aparte, así generamos más conciencia ambiental. Una cosa lleva la otra, así que... Bueno, pero lo que pasa es que tuvimos de vacaciones de toda la época anterior con la Cristina y ahora tenemos que estar pagando todo lo que no pagamos antes. Eso es lo que pasa. ¿Crees que este es un inconveniente del gobierno pasado y no del que presente? Totalmente, totalmente. ¿Tiene esperanza de que por ahí sigan cambiando las cosas? Muy, mucha confianza. Les muestro algo, miren, si quieren ver la cenadera, la luz, dice que aumenta mucho. Lo que pasa es que hay que cuidar las cosas. Hoy no hace tanta calor como para poner la cenadera. Y bueno, yo la tengo toda apagada. Esa es una de las alternativas. Ayudando al gobierno para que salgamos. Hay que colaborar, eso es lo que pasa. Y ninguno quiere colaborar. Y ahora con el aumento del gas, ¿cómo va a ser? ¿Va a cuidar por ahí un poquito más la casa, el comercio? También, también. También, hay que hacer lo mismo, hay que ahorrar, hay que cuidar. ¿Va a juntar más frazadas a lo mejor y no calefaccionar tanto? Tal vez. O si no, mi señora me da el calor que no está en el gas. O sea que todavía piensa que el aumento no es una culpa justamente de este gobierno y tiene esperanza y va a seguir aguantando. Segurísimo, segurísimo. Y no, está mal, está mal, está mal. Son muchos aumentos uno detrás del otro. Y no, no, la gente no puede soportar eso. Nadie. No sé, deberían buscar de otra manera al gobierno. Obviamente que no era el verdadero precio el que pagábamos. Pero no aumentarlo tan de golpe como lo viene haciendo. Bueno, no estoy de acuerdo que lo aumente de una manera tan drástica. ¿Ha pensado por ahí en algunas alternativas? Por ejemplo, calefaccionar la casa de otra forma, a lo mejor con algún hogar. No, no, no. Eso se puede hacer viviendo en la periferia o sin subestimar a nadie. Pero no, no lo podemos hacer. Eso lo puede hacer el que vive en el campo. Puede usar el biogás. Pero nosotros en la ciudad no podemos hacer eso. No tenemos escapatoria. Lo único que podemos hacer es, obviamente, ahorrar. Ahorrar y cuidarnos mucho en el gasto que hacemos. A bajar entonces el consumo. Y, por supuesto, como hemos bajado de marcas. Ya antes comprábamos marcas conocidas y ahora no. Buscamos el precio. Y eso lo hacemos todos. Porque vas al supermercado y te das cuenta de que las primeras marcas están las góndolas llenas. Y de las marcas tercera y cuarta marcas es lo que la gente lleva. Y lo hago yo y creo que lo hace la mayoría. Sí, sí, por supuesto. Todos los aumentos nos pegan fuerte a los jubilados. ¿Ha pensado por ahí a lo mejor en no calefaccionar toda la casa o buscar otra alternativa? No, ahí tenemos calefacción. Sí, yo tengo. O sea, la calefacción normal de un domicilio. ¿Pensarán por ahí en ocuparla menos, tal vez? Sí, por supuesto. ¿Qué opinas respecto a todos estos aumentos que vienen de golpe? Sí, que nos hacen muy mal a nosotros. Los aumentos vienen continuos y la jubilación viene, el aumento cada tres meses y no llegamos nunca. ¿Cómo hacen ustedes para poder seguir adelante con la ayuda de familiares, gente que por ahí... Sí, acá me ven, acá me ven. Estoy comprando porque yo tengo unas vianditas, así que unas comidas que vendo y qué sé yo. Y con eso me voy manejando, salvo las comidas mías. ¿Respecto al aumento del gas, cree que incluso en el día de hoy también está bastante elevado el precio? Sí, sí, por supuesto. Por supuesto. Para nosotros sí. Muy elevado. Muchas gracias. El agua, el gas, la luz, los impuestos, todo muy arriba para lo que estamos ganando nosotros.